¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida Haciendo revivir la ilusión perdida Que sella a tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? Serás un ángel bueno, serás mi pecado Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú? Que como estrella alumbraste mi camino Yo que pagaba por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto y amo? Porque de ti solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Quién eres tú abdominal? ¿Quién eres tú, warrior man? ¿Quién eres tú entonces? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que inexplicablemente yo amo ¿Quién eres tú? Que por tu nombre tanto y amo ¿Por qué de ti solo tu nombre yo te lo escondí? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?